Buenas días, buenas tardes, buenas tardes, aquí estamos para jugar otro gameplay Estás presenciando una leyenda Vamos a empezar, para los que no lo conocen Ahí les da una pequeña historia larga En el templo de Sagitario A todos los que están aquí Les confío, Atena Cuando el mal reina en este mundo Siempre aparecen los caballeros, héroes de la esperanza Equipados con sus armaduras sagradas Usan el cosmos de su interior para luchar Esta es la historia de las duras pruebas A las que se enfrentan cinco caballeros de bronce y su diosa Ahora puede ser parte de la leyenda Esa parte no la entendí Por favor, elige la batalla que deseas librar Bueno, esta es la otra del santuario Luego de Asgard, la de Hades Y por si no Pues ya saben, vamos a empezar con la de La gran batalla La gran batalla La gran batalla Vamos a decir la historia De la caricatura Al final de cuentas Vámonos con la historia La batalla por el santuario acaba de empezar Para salvar a Atena de una flecha diabólica Deben atravesar los templos del Zodiaco Rápido, caballeros de Atena Vamos a ver Creo que es puro choro Choro se acaba Y volvemos a iniciar el episodio Hace tiempo en la era de los mitos Los dioses libraban guerras entre sí Para controlar la tierra Durante siglos, Atena La diosa de la sabiduría y de la guerra Aparece para proteger la paz del mundo Algunos jóvenes que juraron servir a Atena Combatieron contra todos aquellos que amenazaban la tierra Eran conocidos como los caballeros Los guerreros de la esperanza Pero en la actualidad Atena renació Hoy se avecina una guerra santa El patriarca, gobernador del santuario Trató de matar a Atena Cuando era un bebé El caballero de oro Aioros de Sagitario la salvó Aioros intentó huir del santuario con Atena Pero el patriarca Se ocupó de que lo tacharan de traidor Aioros fue herido de muerte por sus perseguidores Entregó a Atena a Mitsumasa Kido Líder de la fundación Graude Durante los 13 años siguientes La encarnación de Atena se crió como Saori Kido La nieta de Mitsumasa Al mismo tiempo Este formó a un grupo de jóvenes Que se pasaron la vida entrenando Se convirtieron en caballeros Para servir a Saori Tras combatir a los caballeros negros Y a los caballeros de plata Los jóvenes asaltan el santuario Para deponer al patriarca Y acabar con su plan de dominar al mundo En nombre de Atena Pero son atacados por sorpresa Por el caballero Tremi de Sagitis Un asesino enviado por el patriarca Que dispara una flecha de oro La flecha penetró el pecho de Saori Poniendo su vida en grave peligro La flecha atravesará su corazón en 12 horas Solo el patriarca puede sacar la flecha de su cuerpo Así que hay que llegar hasta él antes de que sea tarde ¡Deprisa, nobles caballeros de Atena! ¡Deprisa y me van a mandar al menú principal! ¿Ya ven? No es que la traje disponible para la compra Y evento 1 masita disponible en su compra Bueno ¡Vámonos al evento 2! Empezaré a jugar este episodio Ya que el episodio 1 pues no lo jugué Vamos a ver que tal está Hace tiempo en la era de los mitos Los dioses libraban guerras entre sí Para controlar la tierra Durante siglos Atena la diosa de la sabiduría y de la guerra Aparece para proteger la paz del mundo Algunos jóvenes que juraron servir a Atena Combatieron contra todos aquellos que amenazaban la tierra Eran conocidos como los caballeros Los guerreros de la esperanza Pero en la actualidad Atena renació y se avecina una guerra santa El patriarca gobernador del santuario trató de matar a Atena Cuando era un bebé El caballero de oro Ayoros de Sagitario la salvó Ayoros intentó huir del santuario con Atena Pero el patriarca Se ocupó de que lo tacharan de traidor Ayoros fue herido de muerte por sus perseguidores Entregó a Atena a Mitsumasa Kido Líder de la fundación Graude Durante los 13 años siguientes ¿Qué pasó? Estoy viendo lo mismo Para llegar al patriarca nuestros héroes Deben cruzar 12 templos protegidos por los caballeros de oro Deben apresurarse y no perder de vista el reloj de fuego Que indica cuánto tiempo les queda El caballero de oro que protege su primer destino El templo de Aries Es Mu Que ha ayudado a Seiya y a los demás muchas veces en el pasado Así El templo de Aries No me extraña que el caballero de oro de Aries Proteja este sitio Escucha Mu Saori está en graves apuros Tenemos que llegar hasta el sumo sacerdote en 12 horas Lo siento Pero tenemos prisa Momento Hay que reparar sus armaduras No pueden enfrentarse a los caballeros de oro en ese estado Quédense en el templo de Aries Hasta que estén en condiciones de desafiarlos Si, ya tienes que pedirle a Mu que repare sus armaduras Dice Bien Te lo agradezco Mu No sabio cuando le rompió su madre A Aries y a todos Mu Lo siento Muchísimo La llama de Aries se apagó Ya perdimos una hora entera Hay que seguir Terminé Kiki La armadura Simu Vaya Mi armadura está llena de vida Casi la puedo oír respirar ¿Cómo que casi? Ahora estamos listos para todo Gracias Mu De la derecha izquierda No Kiki Espero que estén listos para vernos luchar Tengan Cuidado Los caballeros de oro son más fuertes de lo que creen Y de dónde viene esa fuerza Se preguntarán Proviene del poderoso núcleo de su cosmos ¿El núcleo de su cosmos? Sí La forma de cosmos definitiva Algo que supera los seis sentidos de los mortales El séptimo sentido En marcha Recuerden una cosa El poder de un caballero no depende de su armadura Lo que decide Las batallas Es el cosmos El que haga arder más cosmos Saldrá vencedor El segundo templo El de Tauro Está resguardado por Aldebaran Un caballero cuya fortaleza no tiene igual ¿Manda a Shiryu y a los demás por los aires? Como si nada ¿Cómo te atreves a abrirte paso luchando hasta el templo de Tauro? Yo, Aldebaran de Tauro, te haré pagar cara esta ofensa ¿Así luchas, Aldebaran? Esfuérzate Un poco Podría derrotarte fácilmente Quedándome tal como estoy ahora No puedes vencerme No eres lo bastante fuerte ¿Qué fuerza? Debe de ser El temible toro dorado Sale pues Vamos a pelear Dice que tengo que ejecutar el séptimo sentido ¿Qué fuerza? Es como un toro de oro ¡Enfréntate a mí, a Aldebaran de Tauro! Te agotiste ¡A luchar! Un caballero de oro no tiene a los de bronce ¡Toma eso! ¡Toma eso! Pegasos Pegasos Vaya, cuánta fuerza No puedo hacer nada contra él ¡Toma eso! ¡A luchar! Su energía es abrumadora ¿Sigues vivo? ¡A el cagón! ¡Veo que eres duro! ¡A el cagón! ¡Su energía es abrumadora! ¡Arte, Cosmos! ¡Pegasos! ¡Metiodo de Pegaso! Muy bien ¿Qué te parece Aldebaran? Te superé Ganador Todavía te falta mucho Vamos a ver otra vez Revancha, revancha Seiya Seiya, no es propio De ti rendirte Levántate Todavía Todavía en tu interior Este es mi cosmos Y va a arder A luchar Todavía no te das por vencido, ¿verdad? No puedo perder Por Saori Y por mí A luchar otra vez Lo tengo que mover ¿Qué? Ah 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 Debe que me va a caer más prácticas Ah 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 Toma eso Pegaso Vaya, cuanta fuerza No puedo hacer nada contra él Toma eso Arde Cosmos Pegaso Meteor en pedazo Muy bien Te dije que no pasarías de Tauro ¿Cómo? ¿Qué es esto? Ni siquiera adopta una postura de lucha Allá voy ¿Sigues vivo? Veo que eres duro Su energía es abrumadora Toma eso Híjoles Espero que me voy a dejar De más No Lo siento pero no voy a dejar Eres un endeble caballero del bronce ¿Empiezas a preocuparte Aldebaran? No Eres una No Es bueno Ganado Para la próxima Todavía te falta mucho Podemos que puedes mantener en gajos Yo soy Y Draco Nos vemos Buenas tardes Esta vez Y buenas noches Seiya no es propio.